Hola amigos bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo de análisis. Que pasará en el nuevo episodio de nuestra serie, donde la emoción y la acción no paran. Vio que Saltuk Alaka, que estaba siguiendo a la madre de Akhtz, Alaka, estaba hablando con Ulueze y... Saltuk actuó rápidamente y secuestró a Aldak. Al enterarse de que Alaka es el espía de Ulueze, Saltuk, Akhtz y Batuga no pueden revelar el verdadero rostro de Alaka. Alaka le dijo a Saltuk, si me lo dices, te diré que Valemir y Kolpan están vivos, piensa en el resto. Dicho. Kolpan y Valamir recogieron toda la sal de Gokordu y vertieron cal sobre sus cultivos para quemar la cosecha. También mataba animales. Serán capaces de lograr sus objetivos Kolpan y Valamir, que quieren arrinconar a Gokshara. Que se revele lo antes posible que Alaka es hermano de Ulueze, los que quieren que Alaka y Ulueze sean castigados lo antes posible que le den like a nuestro vídeo. Mostremos nuestro número juntos. Saltuk llega a Kolpan y dice que la madre de Akhtz es una traidora. Kreek escucha estas conversaciones y Kreek le cuenta todo esto a Batuga. Batuga invita a Ayaka a su habitación y le dice que hasta ahora no he matado a nadie, tú serás la primera persona. Matará Batuga a Ayaka. O Alaka dirá algo en el último momento y salvará su vida. Creo que Alaka dirá que si me matas en el último momento, no encontrarás dónde está la verdadera madre de Akhtz. Así, Alaka se salvará de la muerte por el momento. Puedes escribir tus ideas como comentarios. Por otro lado, Saltuk y Akhtz van a la redada para averiguar quién asaltó las caravanas. Cuando ven a Cholpan y Valamir, Akhtz apunta para matar a Valamir. En ese momento, los hombres de Valamir vienen y apuntan a Akhtz por orden de Valamir. Al ver esto, Kolpan salta frente a Akhtz para salvarlo de la muerte. ¿Cómo se salvarán Akhtz y Kolpan? Creo que Kolpan, que saltó frente a la flecha para salvar a Akhtz, estaría herido. Por otro lado, Temur apuñala a Keiya y envía noticias a Meijin y Ulueze. Él dice que Keiya morirá o confesarás que fuiste tú quien atacó a Da y mató a Tutkun. Ulueze estaba acorralado. Confesará Ulueze lo que hizo por su hijo Keiya. No olviden darle like a nuestro vídeo para los que admiten lo que hizo Ulueze y dicen que debe ser castigado. Ese es nuestro análisis por ahora. Si quieres estar informado al instante sobre los últimos vídeos. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a nuestro vídeo.